¡Feliz Año Nuevo, gente! Desde Estudios de Frikis esperamos que os hayan traído muchos regalos Los Reyes Magos, Papá Noel, El Olenchero, Odín, El Gran Chulu o el que corresponda en vuestros respectivos hogares. Dicho esto, vamos a abrir el año con la última película de Zack Snyder, Rebel Moon Parte 1, La Niña del Fuego. La última vez que Snyder nos dejó una película original no acabó de salir bien la cosa. ¿Qué tal ha salido esta vez? ¿Mejor o peor que la última? Pues antes de empezar a responder, permitidnos estrenar la nueva intro del canal. Si habéis estado al tanto de las últimas noticias de esta película, veréis que no está teniendo unas valoraciones extremadamente positivas. Pero también es cierto que las peores puntuaciones han llegado de la crítica especializada y, total, ¿quién los escucha? No puede ser peor que el Ejército de los Muertos, ¿verdad? Desafío aceptado Sí, bueno, ¿sabéis cuando vas a una película con las expectativas bajas y después te sorprendes de que no es tan mala? Bueno, pues no fue el caso con esta primera visualización de Rebel Moon. Superó todas mis expectativas de manera inversa. Y sí, dije la primera visualización porque hubo una segunda. La primera vez la vi con un grupo de amigos y estuvimos haciendo bromas durante el visionado. Pensé que quizás se me podría haber escapado algo y me la vi una segunda vez, intentando esta vez prestar más atención, estar bien atento. Quizás esta segunda visualización me aportara una perspectiva distinta. No, efectivamente, mi primera impresión era buena. Rebel Moon Parte 1 nos lleva a un universo de ciencia ficción en algo que no sé si es una galaxia muy lejana pero que tiene naves espaciales. Solo que aquí no viajan a velocidad luz. Prefieren usar portales que parecen la apertura de una almeja. Al parecer hay una monarquía que ha despilfarrado todos los recursos naturales de su planeta así que decide ir a quitárselos al planeta Druidia. Perdón, disculpad, me he equivocado de parodia. No, 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 páselo, quites aparte. Y no vuelvan a poner eso. Quería decir, robárselos a todos los demás planetas. Esto es lo que pasa cuando un mundo no sigue la agenda 2030. Mundo Madre, que es como se llama el planeta de Rochón, va conquistando planeta tras planeta hasta que un día, un asesino así en general, liquida al rey y a la reina. Aprovechando el vacío de poder, los planetas del borde exterior, quiero decir, los más alejados de Mundo Madre, se paran a pensar un momento y se les ocurre que vivir bajo este yugo como que no es muy buena idea, ¿no? Así que se ponen revolucionarios a tope, lo que a cambio hace que el imperio, quiero decir, el imperium, quiero decir, me refiero a estos space fachas, se pongan las pilas. Un senador asume el poder como regente, presumiblemente sin fecha de fin de obra a la vista, y se dedica a intentar aplastar a la alianza rebelde. Quiero decir a estos grupos rebeldunos que no ven lo bonito que es compartir con Mundo Madre todos tus recursos a cambio de su protección. En uno de estos planetas vive nuestra protagonista, Korra, un antiguo soldado de élite de Mundo Madre que ahora pasa sus días arando el campo y plantando semillas a cámara lenta. Así es. Un buen día, la gente de Mundo Madre llega para exigir que les entreguen 12.000 arrobas de grano o, de lo contrario, arrasarán el pueblo. Una cantidad que excede su capacidad mínima de subsistencia. Es lo que tiene plantar las cosas a cámara lenta. Viéndose acorralada y tras acabar con el retén que vigila el pueblo, básicamente por ser unos putos cabrones, Korra decide buscar ayuda. Va a salir del planeta para encontrar a un grupo que le ayude a proteger el pueblo. Probablemente un número redondo. Como 7, por ejemplo. Por si he sido demasiado sutil, Rebel Moon es una macedonia de ideas. Son los 7 samuráis de Kurosawa en versión ópera espacial con una pizquita de Warhammer 40.000. Se resume mejor como un Star Wars para adultos. O por lo menos, esa es su intención, porque la ejecución deja bastante que desear. Hay un límite en lo que se puede innovar en las historias, así que es inevitable que te inspires en otras obras. La propia Star Wars nació porque George Lucas no pudo obtener los derechos para hacer una película de Flash Gordon, así que se hizo el suyo propio. Mezcló lo que le gustaba, la ciencia ficción clásica, el western, las historias bélicas de la Segunda Guerra Mundial y las películas de samuráis. Precisamente el cine de Kurosawa y más concretamente La Fortaleza Escondida fue una de las inspiraciones para la primera película de Star Wars. Esto lo saco a colación porque Rebel Moon no es lo mismo. No es un universo que salga de mezclar distintos elementos. Aquí cogen tres grandes bloques, los que hemos descrito, y los mezclan sin ningún tipo de gracia ni arte. No es una copia descaradísima todo el rato, pero tiene sus momentos. Como cuando la protagonista y su comparsa van a una cantina un tanto turbia, se meten en una pelea y se encuentran con un contrabandista que tiene una nave y que quiere ayudarlos. Pero ojo, que en la versión de Zack Snyder, ese contrabandista, no tiene un compañero que parece un furro de dos metros. ¡Qué gran diferencia! ¿Dónde va a parar? No aportan nada que otras copias no hayan hecho ya, salvo que cuentes el meter las secuencias a cámara lenta hasta para ir al baño. Siendo una supuesta versión para adultos, podrían haber aprovechado para meter un poco más de ambigüedad moral en la historia en lugar del maniqueísmo de buenos contra malos de Star Wars. Pero Zack Snyder entiende que para adultos significa simplemente más violencia y más contenido sugerente, incluyendo una sesión del villano principal con tentáculos sensuales. De hecho, lo del contenido adulto es bastante relativo, pero ya entraremos más adelante en eso. La falta de innovación es el menor de los problemas de esta película. La historia básicamente es una gigantesca pérdida de tiempo. ¿Queréis saber en qué invierten las dos horas y media de duración? Prácticamente en reclutar a los siete, ya que en lugar de hacer lo normal en estos casos, que sería un montaje, deciden meter una secuencia de acción. Para reclutar al Han Solo del grupo, tiroteo en el bar. Reclutar al tío esclavizado, cómo entrenar a tu grifo. Reclutar a la espada china, combate a muerte con Spider Woman. Increíblemente estos que acabo de describir son los reclutados añadidos de última hora. En realidad, la protagonista va buscando desde el principio a unos jefes rebeldes y a un antiguo general. Y a esos dos los recluta a los últimos y simplemente pidiéndolo por favor. No hay una escena de acción en estos dos casos. Y eso que sería lo esperable en el caso del general, que le reclutan en un coliseo. Es como si se hubieran gastado más tiempo del debido con el resto de personajes y tuvieran que recortar la parte de los dos últimos. Se podría entender si por lo menos ese tiempo extra nos contara algo más de cada personaje. Pero no es así. La secuencia de cómo entrenar a tu grifo, por ejemplo, ¿qué nos dice de este personaje? ¿Que es bueno entrenando animales? Vale, eso resulta relevante para la trama más adelante. ¿Nos dice algo de su personalidad? ¿Que los tiene cuadrados? Pero eso se puede aplicar a cualquiera de los reclutados. ¿Qué nos dice el enfrentamiento de la espada china Nemesis con la mujer que araña? Un poco más que el anterior, pero no mucho más. ¿Que tiene brazos cibernéticos? Que tuvo hijos y que, por favor Lucasfilm, no denuncies esta película. Que no son dos sables de luz lo que lleva. Son espadas láser. No llegan a interactuar entre ellos, no te cuentan nada de sus respectivos pasados hasta el final de la película y es simplemente el malo pasando revista a cada uno. La única de la que te cuentan su pasado con pelos y señales es la protagonista, pero de la forma más vaga existente. Básicamente en dos momentos del film se pone a hablar de su pasado sin venir a cuento. En plan, hola buenos días, ¿quieres un café? Y la otra responde contando su vida, obra y milagros. Es como en esos juegos de rol que cuando subes de nivel, de repente tus compañeros te van contando más cosas de su pasado. La historia pasada de los personajes principales se hace directamente en modo exposición. Incluso esta historia que se resume en una servilleta se cuenta mal. Y tiene momentos incomprensibles. Hay un momento en el que el Han Solo del equipo le dice a Cora, con la que a lo mejor ha hablado dos veces en toda la película, una frase Corsi del tipo, tú me haces querer ser más noble o algo así. ¿A cuento de qué viene esa frase? Cuando Cora relata uno de los momentos de su pasado, dice que fue guardaespaldas de la princesa de Mundo Madre. Literalmente le ve coger un pájaro muerto, agarrarlo con las manos. Aparecer una luz blanca que la envuelve, ve que el pájaro sale volando de entre las manos y suelta algo así como, vi cosas que me hacían sospechar que tuviera habilidades especiales. ¿En serio? ¿Qué más quieres? ¿Un cartel de neón? ¿Pero qué coño? Hay otro momento en el que la protagonista y sus compañeros son capturados una especie de mesa camillas con patas, que tienen un dispositivo que cuando lo conectas a la mesa camilla, si lo giras de una manera matas o dejas tu yida a la persona, pero si lo giras de otra la liberas. Le ponen el dispositivo en la mano del compañero granjero para que lo use contra la protagonista. A ver si adivináis qué hace. Un plan sin fisuras eso de liberarla delante de todo un escuadrón de soldados. Que solo funciona porque los putos soldados se quedan tiesos como pasmarotes. ¿Pero qué diablos pasa aquí? Pasa algo parecido con la espadachina. Baja a un sitio a enfrentarse a la Dryder para salvar a la niña. Y ninguno de los presentes, ninguno de ellos, mueve un puto dedo para ayudarla excepto el granjero. Y cuando este corre peligro, le tiene que salvar la tal Nemesis. Ni siquiera Korak, que se supone que es amiga suya, es capaz de reaccionar. Realmente es que todo falla en esta película. Eso hace que no tenga fortalezas que cubran las carencias. La historia podría ser lo más cliché del universo conocido, pero podría compensarse si las escenas de acciones estuvieran bien curradas. La acción podría ser del montón, pero los personajes podrían tener algún atisbo de carisma o interés que hiciera que te importara un carajo lo que les está pasando. Los personajes podrían ser un cero a la izquierda, pero este universo, a cambio, podría tener algo especial que lo haga interesante. Es que el gran villano de esta película es un nazi oficinista que va por la vida como el rey de bastos. Y aparte de eso, sobrevive esta película para enfrentarse de nuevo a la protagonista de la segunda parte. ¿Qué emoción va a tener enfrentarse al mismo villano que ya has derrotado? Ni siquiera los mundos que visitan son interesantes. Son totalmente genéricos y la mayoría se ven como fondos CGI dignos de la Playstation 1. Ya que vas a copiar Star Wars, ¡esfuérzate en sacar un producto potable! Si no te digo que me lo mejores, igualamelo. Lo peor de esto es que ni siquiera es un producto completo. Zack Snyder dice que tuvo que cortar escenas y que le quitó casi toda la sangre. Ahora dice que tiene un corte del director de 4 horas y amenaza con publicarlo en junio. Dos meses después de haber sacado la secuela. Así que haces una especie de Star Wars para mayores de 18, quitándole las cosas para mayores de 18. Me cuentas una historia de la manera más ineficiente del mundo y cuando acabas me dices que hay una versión con la historia completa y toda la violencia que tendría que haber incluido y que además dura 4 horas. Punto 1. Este fue un estreno principalmente en plataformas digitales y de forma muy limitada en cines. ¿Por qué no estrenar la versión con todo directamente en Netflix? Punto 2. ¿Se te ha ido la puta olla? ¿Qué me vas a contar en 4 horas que no me has contado en 2 horas y media? ¿Por eso parece tan confusa y deslavazada esta película? ¿Porque la has recortado a propósito? De verdad, ¿cómo ha conseguido Zack Snyder engañar a Netflix para que accediera a esto? Una de dos. O firmó un contrato para varias películas que ahora la empresa tiene que cumplir, o el señor Snyder está haciendo chantaje a algún pez gordo de Netflix. Habrá descubierto de alguno de ellos un secreto inconfesable. Como robar dinero de la empresa, pasearse por la isla de Epstein, haber votado a Trump. Lo único positivo que se le puede sacar a la película es que las 2 horas y media pasan rápido. No es una tortura que se alargue en el tiempo de manera innecesaria. Por lo menos, tiene algo de clemencia. Al final va a tener razón un amigo mío que tiene la teoría de que Snyder nunca fue bueno y que las películas que han salido bien fueron gracias a su jefe de fotografía. Mi conclusión es que Rebel Moon Parte 1 es una completa pérdida de tiempo. No se me ocurre ninguna razón para ver esta película. No aporta absolutamente nada, salvo dolor. No es que sea la peor película que se haya visto jamás, es que es horriblemente genérica. Snyder, eres muy mal copión. Valoración final. Es muy cutre. De idiotas. Cutre. Más cutre, imposible. Oh, eso sí que es golpe de Remo.